El filósofo optimista y dinámico, afirma que el ser humano por naturaleza es bondad y solo bondad. El ser humano es la máxima concreción de lo que nosotros conocemos como amor. Personalidad de la semana, con un importante mensaje, ponga mucha atención. Es un inmenso, un inmenso placer que lo genera la oportunidad de los canales televisivos hacia mi persona para dirigirme, en primera opción, a la nación salvadoreña, en segunda, a la nación centroamericana y en tercero, a la nación del mundo. No podemos seguir cerrando los ojos. Debemos abrirlos. Es nuestro deber, es ineludible. Estamos en una dificultad como especie. Nos está cada día más avasallando la debilidad de nuestra manera de pensar. Pero la misma genética ha planteado la solución. La tenemos ya. Debe saberse que existe. Nuestro movimiento a la disponibilidad de todos. Que es lo mismo que decir Dios al alcance de todos. Que es lo mismo que decir expansión de la conciencia. Nosotros tenemos la forma. La forma es a través del amor. De los unos con los otros. Permítanos a aquel que considere tener problema y a aquel que no lo considere. Decirles que nosotros hubo un día en que también consideramos algunos y al otro pensamos que no los teníamos. Es así como la mente trabaja. Esconde. Y es por eso que será la característica de insidiosa, progresiva e incurable. Hacemos un llamado entonces a las diferentes personas que quieran encontrar el oasis de la alegría. Que quieran darse cuenta que no es verdad que la vida se viene para que a la vida se viene para sufrir. Que es todo lo contrario. Que basta vivir para ser feliz. Que vivir es sinónimo de felicidad. Que no debemos irle quitando un valor con la disculpa a las personas que lo puedan pregonar. Que bienaventurado el que sufre. Yo digo que no es así por naturaleza. Al contrario. La bienaventuranza viene del beneplácito. El beneplácito de cada uno de nosotros para proyectarlo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a todo el mundo que nos circunda. Por eso entonces, en esta época, mi corazón brota de alegría de tener la oportunidad de llegar a los oídos de cada uno de ustedes. Lo menos que puedo pensar es que las palabras de nuestro movimiento que hoy yo represento lleguen al homosondo de su corazón y los impulse a buscar la solución y a descubrir que la vida es gloria. Que la vida es el Dios mismo. Con este segmento damos cierre a la presente edición, pero antes queremos recordarle que para que su mesa de Navidad y Año Nuevo esté completa, no puede... Como dijimos en nuestra edición anterior, este día viernes, el doctor Leonel Ayala García se despide del segmento Personalidad de la Semana con un importante mensaje. Ponga mucha atención. Habrá madre, habrá padre, habrá hijo que se solace con la tragedia alcohólica de drogadición o de mara de uno de los seres queridos. Evidentemente que no. Evidentemente que el problema del prójimo es el problema de cada uno de nosotros. Y por eso, nadie debería estar en descanso en su hamaca, aun cuando vea a su alberedor toda la tragedia que está sucediendo. Pienso que es responsabilidad de todos nosotros los salvadoreños y de todos los ciudadanos del mundo, desplazarlos, comprender que el amor no tiene frontera, comprender la inmensa necesidad que tenemos como seres humanos de llenar nuestra sensación de utilidad. No sé cómo puede dormirse tranquilo sabiendo que hay tantas personas que sufren. Sufrido por el alcoholismo y por la drogadición. No es, abramos los ojos de una vez por todas. No es legislando, no es prohibiendo. De eso ya es historia. Todos lo sabemos. Por mucho que se legisle y se prohíba, no se consiguen los objetivos deseados. Es que no es así. Es llegando de corazón a corazón. Es de pensamiento a pensamiento, de sentimiento a sentimiento. De buena voluntad a buena voluntad. Es involucrarnos los unos con los otros. Es sentirnos con el placer enorme de servirle a Dios sirviéndole al semejante. Debemos comprender, el camino a Dios no es nada más que el semejante. A través de Él es que llegamos a su propia esencia. Con este segmento damos cierre a la presente edición, pero antes queremos recordarle que para... Gracias. 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 Gracias.